En los últimos 5 o 6 años, el cultivo de maíz de fecha tardía, tanto en su variante de segunda como tardío, ha ido aumentando su participación dentro de la rotación, producto de un menor riesgo climático que trae aparejado una mayor estabilidad del piso de rendimiento. Y aparejado a la expansión del cultivo de maíz de segunda, se dio la situación de que muchos productores dejan a campo el secado de maíz durante los meses de invierno. Entonces, durante ese periodo que el maíz pasa a campo, esperando llegar a la humedad comercial de 14 y medio, pueden presentarse fenómenos de pérdida de rendimiento, atribuibles a la caída de plantas por quebrado, pérdidas de espigas y, a su vez, también pérdidas de calidad, atribuibles a un mayor brotado de los granos, mayor presencia de hongos, de espiga, sobre todo porque los maíces de segunda, en general, sufren una mayor presión de plagas de espiga. Y esas orugas que atacan al maíz generan vías de ingreso a través de las heridas, por las cuales los hongos después proliferan. De acuerdo a los hongos que están presentes en la espiga, pueden presentarse diferentes micotoxinas y en diferentes niveles. Las micotoxinas son toxinas naturales generadas por los hongos que pueden causar daño a los animales que las consumen y a los humanos que consumen los productos derivados de esos granos. Las que más comúnmente están presentes en maíz son fumonicinas y las conocidas como don, que pueden traer aparejado algún tipo de daño hepático. En general, para los dos años de estudio podemos decir que si contemplamos todas las pérdidas de rendimiento y teniendo en cuenta también el control extra que se necesita de malezas por las que pasan todo el invierno por debajo del canopeo, el margen bruto final no justificaría del todo el riesgo que corre el cultivo a campo y la contaminación que se produce de micotoxinas.